Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando del caso de Julio Castellón y Ana Nazar es un caso mexicano que sucedió en el año 2002, un caso recomendado por una de ustedes así que como lo digo en todos los videos no olviden suscribirse, activar la campanita y comenzamos como siempre voy a comenzar el video hablando un poco sobre los aspectos de la vida del victimario pues Julio Castellón nació en el año 1985 en Monterrey, México y era hijo de Delia Escobar y también de Julio Castellón Valdés esta persona era bastante conocida en México o por lo menos en Monterrey pues él fue profesor de catecismo y de ética y además también era un político local a Julio nunca le faltó nada económicamente por lo que su familia estaba muy bien posicionada tanto económica como socialmente así que Julio tuvo una muy buena infancia, tuvo unas muy buenas notas y digamos como en los aspectos criminales nunca se le notó algo extraño o algún comportamiento anormal él vivía con su familia en la calle Salvador, número 105, en la colonia de Colonias de San Jerónimo en Monterrey sin embargo como que toda la inocencia que tenía Julio se perdió pues ya cuando éste entra a la secundaria adquiere como una reputación de una persona bastante oscura Julio coleccionaba imágenes de héroes violentos pero también empezó a admirar asesinos seriales también amaba mucho los videojuegos y sobre todo los violentos se dice que éste empezó a inhalar sustancias y además también se dice que empezó a cortarse y el sustento de él es que quería ser romántico a futuro es ahí donde las calificaciones de Julio empiezan a bajar por lo que sus papás empezaron a preocuparse mucho pero además de esto Julio tenía como algún tipo de obsesión por los videojuegos y en el ciberespacio se utilizaba el nickname de Lori en alusión a Lori Jahami que es el noveno de Araguan es un personaje de videojuegos este personaje de videojuegos es un asesino violento pero Julio lo amaba e incluso pues llegó a admirarlo tanto que se tiñó el pelo de robo al igual que su personaje de videojuegos los papás de Julio para este momento estaban realmente preocupados porque no sabían como este cambio tan brusco que había tenido su hijo por lo que decidieron buscar una ayuda profesional y es ahí donde Julio empieza a asistir al psicoanálisis pero es ahí donde Julio empieza a revelar como sus fantasías de poder, de sangre, de violencia a su médico es así como a través de internet conoce a Ana Nazar quien sería su víctima para ese momento ella tenía apenas 13 años de edad y era hija de Jesús Nazar y Arsenia Campos ellos empiezan su relación de amistad a través del internet pero después se conocen y es ahí donde empiezan a recibir como muchas críticas porque decían como que no compaginaban esta pareja como que porque estaban juntos que era una pareja realmente extraña sin embargo todo esto cambia el martes 22 de enero del año 2002 porque Ana había quedado de ir a la casa de Julio Castrichor Julio la había invitado a ir a cine pero ese día la mamá de Julio no les dio dinero por lo que Ana y Julio tuvieron que quedarse en su casa así que estos dos jóvenes para ese momento Julio tenía 16 años de edad van al cuarto Ana empieza a estar en internet y Julio empieza a tocar su guitarra pero repentinamente Julio tomó una manfuerna de 10 kilos y le dio a la niña dos golpes en la parte posterior del cráneo Ana quedó inconsciente y Julio trasladó el cuerpo al baño fue por un cuchillo y lo hundió tres veces en el cuerpo de Ana además le hizo tres profundos cortes en el cuello también le apuntó el dedo del índice de la mano derecha luego la remató con dos golpes más uno en la boca y otro en medio de los ojos el cual le hundió el cráneo y clavó esquilas de hueso en el cerebro como si fuera poco lo que le hizo cogió una caja de plástico colocó a Ana en posición fetal y la colocó en esa caja de plástico finalmente para enterrarla en el jardín donde la dejó un rato y es ahí donde al parecer los papás de Julio llegan y al ver esto en lugar de darle aviso a las autoridades lo que hacen es ayudarle a Julio por lo que cavan una zanja en el jardín de su casa y es ahí donde finalmente enterran a Ana pero unas horas después Julio hace una llamada a la casa de Ana preguntando precisamente por ella esa llamada la contesta a su hermana pero para ese momento pues obviamente no sabían nada no suponían que algo extraño estaba pasando así que simplemente la hermana de Ana dijo que ella no estaba pero realmente esa llamada como que se quedó ahí horas más tarde los papás de Ana estaban realmente preocupados porque Ana no llegaba así que ellos sabían que Ana había quedado de encontrarse con Julio en la tarde por lo que ellos fueron hasta la casa de Julio pero es ahí donde la mamá de Julio les llega la entrada diciendo que Ana ya se había ido aproximadamente hace unas tres horas como les digo era una familia que tenía bastante influencia así que este crimen los primeros días como que no fue muy notable hasta que finalmente el 30 de enero ya las familiares de Ana dieron aviso a las autoridades para reportarla como desaparecida pero mientras las autoridades empezaban a investigar Julio tuvo una vida bastante normal iba a su colegio y es ahí en el colegio donde le cuenta este crimen a dos de sus compañeros pero sus compañeros como que no le creyeron mucho porque ya sabían que Julio fantaseaba con muchas cosas así que no le hicieron caso sin embargo para esos días Julio también tenía terapia con su médico por lo que también le contó a su médico sobre su crimen pero no lo contó de una manera como real sino que como si se tratara de un sueño pero para ese momento ya estaba el aviso de las autoridades de la desaparición de Ana así que obviamente el médico como que conectó todo esto y pues obviamente le dio aviso también a las autoridades para ese momento la familia de Julio hizo todo lo posible por tratar de ocultar este crimen así que cuando el ministerio público fue a la casa de la familia Castrillón sabían que tenían que trabajar con discreción pues la prensa no podía enterarse de este crimen pero finalmente Julio fue interrogado a las 11 de la noche donde confesó y dijo dónde estaba el cadáver pero cuando se requirió a la Cruz Verde se dijo que era para levantar el cuerpo de una persona que había fallecido pero por causas naturales sin embargo Julio había dejado con muchos clavos sueltos por decirlo así pues le había contado su crimen a varias personas y ya cuando la familia Castrillón trató de ocultar lo más que pudo este crimen realmente no pudo porque los amigos de Julio ya empezaron a hablar por lo que ya era imposible ocultar este crimen así que la policía detuvo a Julio quien fue internado en el Consejo Tutelar de Menores pero además de eso Julio también confesó que no solamente había cometido el crimen él sino que había recibido ayuda por parte de sus padres y de la empleada doméstica dado el escándalo que se desató el político tuvo que solicitar licencia de la Secretaría de Educación del Estado donde trabajaba en aquel momento los papás de Julio fueron detenidos e internados en el penal de Topo Chico pero el juez Quinto Penal concedió la libertad condicional mediante un pago de fianza de 60 mil pesos mexicanos Julio estando en el Consejo Tutelar para Menores tuvo varios problemas intentó fugarse sin éxito también tuvo muchos problemas estando ahí por cosas realmente insignificantes como por ejemplo por televisión o por ropa así que se tuvo que ser trasladado y fue enviado al Consejo Estatal de Menores en la avenida Constituyentes de Nuevo León para evitar conflictos finalmente el 30 de enero del año 2007 tras cumplir una condena de 5 años Julio Castrillón Escobar salió libre la jueza dictó acto de libertad y Julio furgó la pena máxima que se impone en Monterrey a los menores impactores que cometan una falta grave cuando Julio sale de la cárcel dice que ese estaba muy arrepentido por todos los daños que había causado pero que había cambiado y que supuestamente había madurado al finalizar la familia lo recibió de muy buena manera trató de que Julio llevara una vida muy normal pero todas las universidades lo rechazaron por lo que Julio tuvo que trasladarse a Puebla donde finalmente estudió una ingeniería química y actualmente tiene una maestría en químico-fármaco-biólogo en la Universidad Autónoma de Pueblo y además de eso Julio contrajo nupcias y tuvo una hija llegamos al final de este caso creo que si Julio no hubiera dejado como tantas pistas realmente este crimen no se hubiera resuelto porque esa fue como la intención inicial de su familia así que escríbanme qué piensan acerca de este caso abajo en los comentarios también no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video